Hola a todos, bueno estoy en el Jockey, acabo de hacer la compra del, aquí está, del reparador labial con ácido hialurónico de Izzyn y bueno hay mucha bulla así que continuamos esto en mi casa Primero les voy a contar sobre el producto, lo compré en el Jockey, específicamente el Replay, estaba en descuento Me costó 31 soles y el precio normal es el peor de 40, entonces me salió como digamos que 10 soles menos, así que me gustó Fue en el puesto donde está todo lo dermatológico en Replay, en el primer piso del Jockey No sé hasta cuándo van a estar en descuento, pero bueno, ya es pequeño, es así, es como un labial Viene 4 gramos, esperemos que valga la pena ya, quiero que miren mis labios No sé si se nota, creo que no, pero voy teniendo los varios días secos Ahora no están tan mal como cuando hice el video de probando el aquafor Que lo voy a dejar por ahí en alguna parte, link abajo para que lo miren Pero en resumen del aquafor, sí me funcionó, pero no fue tanto como esperaba Ahora mis labios están secos, lo tengo fácil 2, 3 semanas así No están intensos, pero están secos y siempre estoy poniendo saliva y cosas así, lo que es peor Así que este dice que tiene ácido hialurónico Pregunté a la señorita y me dijo que vienen dos, hay este que es hidratante como potente Y había el otro que es en blanco que es protección Que es más que todo como para sol y protegerla en general Viene así, viene en 4 gramos, es como que viene poquito Porque el de aquafor eran 10 gramos, creo, no me acuerdo, debe estar en el video La cosa es que estaba por comprarme el aquafor otra vez Porque si se acuerdan del video o si no lo han visto, mírenlo Pero a mí se me perdió, lo llegué a usar creo que una semana y se me perdió Entonces tampoco es que, por eso es que no le vi tantos resultados Pero a la vez siento que una semana era mucho tiempo como para que ya estén bien mis labios Por el precio, por el producto y por tanto que lo recomiendan Así que bueno, este es el básico de Isdín, por decirlo así, para labios Que todo el mundo conoce Y vamos a empezar a probarlo Ya, y como pueden ver me puse una generosa capa No sabe a nada Tiene un ligerito como sabor a... A como, no sé Es que es como que casi nada entonces Es como si te estuvieras poniendo alguna cremita o algo así Ahí está, se siente bien Se siente normal Vamos a ver más o menos cuánto tiempo me demora en que se quite, por decirlo así Obviamente sin haber estado comiendo ¿Dónde está la hora? Sin haber estado comiendo y sin haber estado como, no sé Normal, ¿me entiendes? Son las 4 y 40 Vamos a ver a qué hora se sale este efecto Bueno, ya son las 6 y 20 Ha pasado un montón de tiempo y me lo voy a volver a aplicar Solo porque me maquillé Creo que se nota Y este... Bueno, me tuve que lavar la cara y todo Entonces se me salió Pero va bien Me va gustando Me va gustando Al día siguiente Así que hoy un nuevo día Continuamos A mí me gusta ponérmelos, los hidratantes, un poco afuera del labio Para que, tipo, han visto que a veces el borde se seca Ya, yo lo pongo un poquito más allá Para que también es mal efecto Y hasta ahora sí lo siento Sí lo siento un poco mejor Aún no lo siento bien Pero sí siento que están un poquito mejor mis labios Igual no lo he usado tanto Continuemos Dos mil años más tarde Bueno, ya voy dos semanas usándolo Dos semanas exactas Y... Mis labios están peor ¿Por qué? Porque ahora se están secando O sea, no, no se están secando Ahora se están pelando un poco A mí... Años de años de años Que no se me han pelado los labios Mis labios no se suelen pelar Los siento súper secos Los siento feos Pero no se pelan Y ahora que voy usando sagrado dos semanas El preparador Se están pelando Entonces no entiendo por qué Yo lo he usado todo el tiempo Lo llevo a fiestas Lo llevo a la casa de mis amigas A quedarme a dormir Cuando salgo a la tienda Me lo pongo siempre Me lo pongo todo el día Porque pues me molesta mucho Tener los labios secos Bueno Creo que este es el fin de este video Creo que ahora sí se nota Mis labios están súper secos Ahora sí se están pelando potente Me acabo de despertar Me lavé la cara Y me quedé como ¿Qué pasó con mis labios? Quiero que vean el tamaño En el que está para este momento Voy como dos semanas y media Usándolo En serio O sea yo lo uso todo el tiempo No es como que Una vez al día No Yo lo tengo ahí Y estoy apenas Siento que ya no No tengo mucho Me estoy poniendo Por eso es que también está a esta altura O sea ya casi que se acaba Vino como que hasta acá Así de aprox Y No Ahora sí ya no puedo ni sonreír muy bien Porque siento que se me están por partir los labios Creo que nunca había llegado a este punto Ni cuando sé el aquaford Porque justo antes de llegar a este punto O sea Cuando sé el aquaford En el video que va a estar por ahí Mi problema era que iba mucho tiempo Con los labios secos O sea estaban secos Y me había puesto un montón de cosas Y no se solucionaban Pero nunca pasaron esto de De que ya se están pelando Que si siento que sonrío mucho Se me va a romper No Nunca llegué a este punto Y ahora usando El reparador de zinc Ya llegué a este punto Entonces Es extraño Yo ya Ahora sí que ya no le recomiendo nada Antes era como que un Pueden probarlo No Ahora sí no le recomiendo nada 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 Entonces Voy a buscar otra cosa Porque no me puedo quedar así Mis labios están muriendo Este Odio los labios secos O sea yo puedo tener la cara Seca Las manos secas Cualquier cosa Pero no los labios Los labios no los soporto Y bueno creo que eso ha sido todo Por ahora Ya saben chicos No gasten en esto No les recomiendo nada Pero nada 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 Y bueno creo Espero que les haya gustado este video Y no gasten el dinero Por gusto Como yo Chao No hay pero no le recomiendo nada No hay pero no le recomiendo nada ¡Gracias!